En 300 metros, unirá a la izquierda con dirección a Calle Calzada, Benito, Juárez Sur, Carapan, Uruguay Parque. Hola amigos, estamos llegando a Paracho en el día de mi cumple, mi cumple de papá. Hola papi. En el camino para Paracho. En el cumple de mujeres. 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 perfecto. Estamos en Paracho. vinimos a escoger nuevas guitarras para nosotros vamos a ver qué encontramos aquí en este pueblito mágico donde hacen mejores guitarras de mí y y y y y y y y La casa de artesano Esta es una pieza de esta región, de un pueblo llamado Sacan, donde se escribió esta canción por Domingo Ramos, y esta se llama Flor de Canela. La casa de artesano 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 Son barras armónicas. Esto es lo que le da el sonido a la guitarra, la tapa exterior. ¿Y esta tiene diferencia de guitarra clásica y guitarra flamenca? No, es guitarra clásica, como esta. Esto es lo mismo. Hay diferentes, como esta. Un poco diferente. Este es un requinto. Es clásica. ¿Y lo que le da este sonido como de...? Diferentes, esto, las barras armónicas, es lo que le da diferentes sonidos. Pero, por ejemplo, las guitarras clásicas suenan más como adentro y flamenco como sale como para afuera. Sí, es que... ¿Es la madera o es la construcción? Una es la madera que debe de llevar tapa blanca. Ok. Tapa veto. Y las barras armónicas son más paralelas. Estas guitarras suenan muy bien, muy bien. Suenan como muy fuerte, muy potente el sonido. Sí, gustaba, probaba. A ver... Música Gracias por ver el video 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 Y esta es la guitarra Y la otra Y la otra está escondida Ahora vamos a probar estas guitarritas otra vez Una vez más Y vemos que resulta Y la otra está escondida 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 de guitarras igual hermano ruben nos hizo favor nos dejó llevar sus dos guitarras con nosotros para en el comparar el sonido en el lugar así que vamos a tener esta oportunidad de escuchar al mismo tiempo y elegir y creo que esto será la última decisión e y Ya se puso más animado Paracho en estos días Nos acercamos al taller de hermanos Uipe A hijos de constructor Benito Uipe Que también es famoso por hacer Muy buenas guitarras flamencas Paracho Ahora veremos Que nos pueden ofrecer Estos hermanos Ayer de hermanos Uipe Hola Hola hermano Buen día Hola ¿Usted es Benito? Mucho gusto Nos contaron de usted Que hace buenas guitarras flamencas Sí ¿Usted es el puente? No, es este... Ya le puse el puente Ya está pegado No nos faltaría hacer los huesos Y ponerle cejilla Ok Mira si quieres Que hace buenas guitarras flamencas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Don Salvador Castillo Gracias por ver el video Y por ver el video Si te fijas Es lo que te comento Y me gusta Se ponen Y si te fijas Esa es Filmamos con Son posibles Y ya 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 Salvador Castillo. Nuestras guitarritas nuevas por las cuales vinimos aquí y también otra guitarra y y y y muchas gracias entonces si quiere decir unas palabras para todos los músicos que van a venir aquí a para bueno pues para mí es un gusto recibirlos verdad Paracho los recibe con los brazos abiertos nosotros como artesanos como constructores de la misma manera ofrecer nuestros productos todos pues construimos diferentes calidades de guitarra muchas personas se dedican a construir guitarras un poco artesanales de más baja calidad algunos otros pues guitarras profesionales pero pues con mucho gusto por aquí los recibimos ¿Verdad? Muchas gracias Don Salvador Muchas gracias Al contrario Gracias por la confianza Nos estamos muy contentos Ahí nos estamos en contacto Claro que sí Y ahí le escribimos cualquier cosa para nuestro crecimiento musical Claro, claro estamos en contacto por supuesto que sí Sí Muchísimas gracias Besquiat ¿Y tú qué dices? Soy feliz Soy feliz con su guitarra Sí Ahora va a salir él sale en todos nuestros videos Oh sí Ah Pero siempre salía con su majita Ajá Ahora va a salir con su guitarra Sí También nos ponemos en las bocinas cuando salimos a tocar Sí Ah, cuando tocamos en la calle también está con nosotros No, no, no ¿Qué quiere? Ah, aquí está su sombrerita Ajá A ver Después lo colocamos ya Es que también tiene su nuevo sombrero Mexicano De los jugadores No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!